...con las disposiciones, preste atención porque la mayoría de personas en Guatemala pues aún no entienden esta clase de cambios, que son pocos definitivamente, pero que los tiene que tener muy claros. Vamos a iniciar rápidamente con las disposiciones recién anunciadas por el presidente de la República este pasado domingo por la noche. Iniciemos hablando de la movilidad que existe dentro de los días y bueno, vamos a iniciar con esto definitivamente. Primero vamos a aclarar ya con el Twitter del presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, que dice lo siguiente. Los departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos tendrán la movilidad restringida según el último dígito de la placa. No aplica para motos. Ojo, aclaramos esto. Solo es en cuatro departamentos, lo dice claramente el presidente. El departamento de Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos. Es decir, estos departamentos tienen estas restricciones, los demás están libres de esta restricción de la movilidad. En este caso estamos hablando que las motos no aplican en estos cuatro departamentos, al igual que en los otros departamentos tampoco. Pero en estos cuatro exclusivamente no aplican. ¿Y cuáles son? Bueno, empecemos, iniciemos rápidamente de la semana del 15, de hoy lunes 15, hasta el domingo 21. Ojo, porque son dos semanas y en las dos semanas hay algo en particular. Los domingos es cierre total, pero no solo en estos cuatro departamentos, sino que es a nivel nacional. Iniciemos hablando. Bueno, lunes 15, hoy todas las placas, porque es para que se vayan ustedes también ambientando a la situación para el día martes. El martes circulan las placas que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Y el miércoles los impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Luego el jueves de nuevo placas par y viernes placas impar y sábado placas par. Ojo, porque en esta semana las placas par tendrán tres días de circulación a partir de mañana. Hoy todas pueden circular, ojo, del 15 al 21 las motocicletas pueden circular, al igual que el del 22 al 28. Es decir, ellas no tienen ningún inconveniente. Si usted tiene motocicleta puede circular todos los días durante los próximos 15 que durarán las nuevas disposiciones. Ahora bien, vamos a ver. El domingo 21 y domingo 28, ya les había anticipado, es cierre total. Nadie puede movilizarse, ni en el peatronal, ni en vehículo de cuatro, ni en dos ruedas. Ahora bien, vamos a la segunda semana, del 22 al 28. Acá inician los números par, 0, 2, 4, 6 y 8 pueden circular, no los impar. El martes ya pueden circular los impares, 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, la terminación. Y luego, sucesivamente miércoles par, jueves impar, viernes par y sábado impar. Ahora, ojo, acá ya se complementa los tres días por semana para cada una de las terminaciones de las placas. Las motocicletas vuelven a circular normal. Es decir, las motocicletas no entran en esta restricción de movilidad en Guatemala, El Progreso, en Zacatepec y en San Marcos. Ojo, que son solo cuatro departamentos. Volvemos a repetir, de lunes 15 al domingo 21, hoy todas las placas, mañana las par, miércoles impar, jueves par, viernes impar y terminamos con sábado con las pares. Pero que por supuesto el domingo ninguno puede circular, estará cerrado durante los próximos dos domingos. Luego, la semana del 22 al 28, iniciamos con las placas par y terminamos con las placas impar. Es decir, lunes, placas par, martes impar, miércoles par, jueves impar, viernes par y sábado impar. Así se viene a igualar prácticamente dentro de las dos semanas los tres días de circulación de ambas placas en vehículos de cuatro ruedas. Entonces, transporte pesado, traslado de alimentos y todo eso, pueden circular sin ningún problema, no tienen restricción. Para aclarar esto es porque hay mucha confusión en la comunidad, en los guatemaltecos. Bueno, acá se lo aclaramos, así está específicamente. ¿Y cómo lo puede usted ver? Bueno, acá está prácticamente. Usted puede ver el último número de su placa y así de fácil usted va a poder determinar si puede o no puede circular. Se estarán preguntando cómo va a ser la verificación. Bueno, ya hay un plan estratégico para iniciar mañana. Y mañana lo vamos a ver, los puestos de control y todo esto, las verificaciones operativas en diferentes calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala para hacer cumplir la restricción, al igual que en los departamentos del Progreso, al igual que en San Marcos y Zacatepeques. Los demás departamentos, a diferencia de las semanas anteriores, en esta etapa ya puede movilizarse. Es decir, de Zacapa a Chiquimula, de Chiquimula a Izabal puede movilizarse. Pero de estos cuatro departamentos, no. Ahora bien.